¡Hola, hola! De nuevo a todos. Aquí estoy, soy Ditto en West Point con Ralph Johnson. Un día más, exactamente, ya llevamos a punto de empezar el décimo día de supervivencia. ¿Y hoy qué es lo que vamos a hacer? Pues hoy vamos a hacer lo que tenemos que hacer desde hace tiempo. A ver, va a ver, a ver, a ver, aquí no. Y es ir a buscar la sierra con urgencia. A ver, ¿dónde demonios? Aquí, vale. Voy a coger una, si acaso me hace falta, y la vamos a echar aquí. Y me voy a llevar el cuchillo de casa para probarlo, porque ya llevo aquí cuchillos, a ver cuánto llevo aquí. Siete, y los que llevo aquí también, pero por si acaso necesito más, pues me lo llevaré. Y vámonos ya, vámonos ya, rapidito y sin esperas. A ver, me tiene esto, que esto pues nos va a quedar más remedio que dejarlo. Anda, mira. Vale, pues mira, aquí ya veis otra de las cosas que me salen con la información del nivel 2, que es la enfermedad que tiene. Lo que pasa, y si tiene enfermedad, claro. Lo que pasa es que todavía no me va a decir mucha información, pero bueno, ahí tenemos más información. Bueno, a lo que vamos, cierra, cierra, muchos clavos, bolsas de basura, todo eso y más. Necesito mucho, 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 mucho. Y vamos a ver si me voy cargando a mí, por aquí a mis zombies. Bueno, incluso si los voy moviendo mejor. Que vengan conmigo. Después si podemos, de vuelta, no sé si será en este episodio o en el siguiente, vendremos a ver las últimas casas que estaban por aquí. Que son tres casas y dos que están hacia el norte. Pero bueno, ahora lo importante es, como digo, llegar a los almacenes. A ver si encontramos la sierra. Hombre, un hacha, pues, si también la encontramos está bien y si no, pues no pasa nada. Sierra, hacha y clavos. Muchos clavos. Pero sobre todo la sierra, porque es que me es urgente. Para poder cortar troncos. Y hacerme barriles, sobre todo. Aunque necesitaré también bolsas de basura. A ver si voy encontrando. Y bueno, vamos a ver. ¡Ay, corre, Nals! ¡Corre, que te comen! A ver. Vamos a ver. Bueno, ya estamos. ¡Uy, vaya cantidad de zombies por aquí! Vamos, vamos a ver. Vamos a ver. ¡Madre mía! Como estos vengan todos para abajo conmigo. Frena un poco para que no te canses. Y continuamos corriendo un poquito más. Ahí vamos. El Gigamar. Vale, ya estamos cerca. Bueno, cerca. En el Gigamar podemos encontrar cosas también. Del tipo de carpintería. Suelen tener unos expositores ahí. Unos mostradores que suelen tener cosillas. Pero, vamos a dejarlo de momento. Vamos a lo que vamos. A tiro hecho. Que además es que es lo más lejos que está de donde estoy yo. Los dichosos almacenes. Así que vamos a ir corriendo. Raudo y veloz. Bueno, lo que le permite aquí al amigo Ralf. Que es un tipo, como podemos observar, de pelo en pecho. Y de una barba peculiar. Y bueno, ya estamos llegando. Ahora aquí, pues nada. A dar amor. Mucho amor a toda esta gente. Para poder lootear tranquilo. Pero, primero. Vamos a ponernos en una zona un poco más dentro. Para que no me vean todos estos. Uy, casi me coges. Bribón. Bribón. Bueno, vamos a ver. No me he traído ni comida ni llené la botella de agua ni nada. O sea, soy... Soy un tío que vive al límite. Bueno, a ver. Ya estamos aquí. Hemos llegado. Aquí sé que puedo coger agua. Lo que no sé es si puedo coger... Si habrá comida. Supongo que no. Pero bueno. Vamos a ir poquito a poco. Uy, ¿esto qué era? Qué sustín. Qué sustín. Me pensé que era un bocadillo o algo aquí tirado. Vale. Con qué facilidad los he perdido. Qué maravilla. Lógicamente. Bueno, a ver. Saquemos... Nuestro aparato... De dar amor. A ver, por aquí. Vale. Bien, bien. Me gusta ese disparo. Es un disparo completamente atractivo. Y vamos... Puerta. Hola. Ah. Hola. Pues como la puerta. No me va a dejar romperla por aquí. Bueno, espera. Creo que esto es un pasillo. Así que vamos a ver si... Rompemos aquí. Ahí, con delicadeza. Que no se escuche mucho. Bien. Deja de usar esto. Y vuelve aquí parte un cuchillo, amigo Ralph. Vamos a mirar de nuevo porque esto hace mucho ruido y... Pueden venir zombies. Esto de aquí no me preocupa porque esta valla no la pueden saltar. Pero... A ver. Sí, es una tontería abrir esta puerta, pero oye. Las manías que tengo. Vamos a ver. A ver si hay suerte. Y pillamos rápido lo que queremos. Bate de béisbol. Bueno, esto lo voy a dejar hasta que no tenga lo que quiero. ¡Hala! Por la espalda. Vamos a ver aquí. Pala de jardinería, ¿no? Los cigarrillos sí, porque os voy a enseñar la cura del moho. Ahora, cuando pueda. Cuando lleguemos otra vez, la haremos. Bueno, cuando lleguemos, que no sé si será hoy o en el próximo episodio. Porque esto me va a llevar un tiempito. Bueno, vamos a ver por aquí qué más hay. Bueno, ya oigo algún zombie por ahí. Caja de clips. Me lo llevo. Que ya le han quitado el bus que tenía, que no se podía abrir. Pero ya se puede abrir otra vez. O sea, ya se puede abrir. Ya se puede abrir. Otra vez no. Ahora se puede abrir. Porque no se podía. A ver, por aquí. Nada por acá. Y por aquí. Vale, a ver aquí ahora. Madre mía. Santa de gracia esta. Bueno, pues si Marcy tuvo problemas para encontrar un alma de nada. A ver si voy a tener yo problemas para encontrar una sierra. Confiemos, confiemos. Tiene que aparecer. Joder, con las palas de jardinería. Más cigarrillos. Bueno, ya vale. Una pala. Estupendo. Para conseguir la arena. Que probaré lo de... Que me dijeron que el saco de harina se puede. A ver qué más hay aquí. Interesante. Me llevo esto también. Por si quiero pintar algo. No sé si tenía, pero bueno. Como no creo que pese mucho, me lo llevo. A ver. Todos estos habitáculos tendré que abrirlos usando la fuerza bruta. Esto sabe... Vale. Tengo el alma de aquí. Ok. Bueno, pues venga. Vamos a dar amor. Ya empezamos a trolear. Estas puertas como de garaje suelen dar un poco por saco. No se rompen a la primera. Total, ya veis. Qué gracia. Otra cosa importante. Bueno, supongo que todos lo sabréis ya. Para romper con la almadena siempre tiene que ser las caras que nos den de frente desde el oeste. No sé si me he explicado bien. Es decir, estas paredes que están por aquí no las podemos romper porque no nos va a salir el menú contextual. En todo caso, si queremos entrar en estas habitaciones, tienen que ser las caras que nos den por este lado o así. Si intentamos darle por aquí o por aquí, no nos va a salir el menú para poder romper. Así que eso supongo que ya lo sabríais. Pero bueno, como yo soy así. Pues... A ver, a ver. Vamos a maximizar el uso de la almadena. Intentando ver... Vale, de momento no han tenido daño porque ahora se rompen, recordemos. Pero como no quiero... Bueno, tengo dos, pero... Hago aquí y ahora hago aquí otro golpito. Y ya está. Y es la una y tengo hambre y no tengo comida. Y esto es un problema. Entiendo yo que no tendré la suerte de que me aparezca un zombie dentro de unas habitaciones cerradas. Pero por si acaso, me alejo un poco antes de encontrarme ningún regalito. Vamos a ver. Se supone que estas tenían puertas. Sí, vale. Estas aquí no hay nada que hacer. Estas tampoco. Entonces ahora vendríamos aquí. Pero lo mejor es hacerlo desde aquí. Vamos a ver. Esto está... Aquí no suele haber mucha historia. Es más bien el de abajo, el grande. En ese sí podemos... ¡Upa! Pues mira. Si dije que no iba a aparecer un zombie aquí, aquí están. Los zombies deberían soltar algo de comer de vez en cuando, ¿no? Una manzanita. En su época lo soltaban, creo que ya lo comenté. Pero ahora no. Ahora no sueltan nada de eso. Ahora son un poco más agarradetes los zombies estos. Otras palas. A ver. Con una pala tengo, no tengo un hilo más. Este es el mapa de los bates. Ya... Ya me estoy dando cuenta. Tengo que romper aquí estas cajas para poder llegar a la de atrás. Pero, vamos a ver. Me debería llevar un cubo también. Por el tema de... A ver. De... De hacer lo de la pintura. Más que la pintura, el yeso. Hay que enyesar primero antes de pintar. Vamos a ver ahora. Otro bate. Otra pala. Y nada. Por cierto... Ah, bueno, pues nada. Se supone que hay un bug. A mí no me ha pasado nunca. Pero si dicen que si rompen las cajas con la almádena, el contenido de dentro se pierde. A mí, sinceramente... Espera, aquí me falta una. No me había pasado. No me ha pasado nunca, pero parece ser que es un bug. Y ahí está. A ver. Pues aquí nada. Voy a tener que romper aquí porque si no voy a tener que cargarme algún mueble y no quiero gastar mucho la almádena. A ver. Seguimos destruyendo. Vamos a ver aquí ahora. Joder, con las palas de jardinería. Qué maravilla. Maravilloso. Eso es maravilloso. O sea, encontrarte ahí una tienda... Normalmente aquí suele haber tiendas de campaña. No sé por qué. Siempre que he venido aquí, cuando he hecho mis partiditas, me he encontrado alguna tienda de campaña aquí. Es curioso. Y peculiar. Y cigarrillos a tu tiplén. Ok. Bueno. ¿Cómo va la cosa? 7 de 22. Vale. Y aquí a ver qué más había. Bates. Muchos bates hay. Regaderas. No. De momento. Con esto me vale. Y ya aquí no hay nada más que ver. Vamos a ir a estos de aquí arriba. Sé que por aquí hay cerca, que puedo ir para buscar comida. Hay una hamburguesería. Que creo que es lo que haré. Cuando esté la cosa un poco más complicada. No sé si aquí dentro habrá algo, pero vamos a romper. Y bueno, en esto consiste este capítulo de hoy. Y quién sabe... ¡Opale! Y quién sabe si el siguiente. En conseguir la sierra. Me va a llevar bastante... Aquí no había nada. No. En conseguir sierra. Conseguir clavos. Y a ver. Porque ahora voy a tener que ir rompiendo por aquí. En fin. Pues nada. Conseguir lo necesario para subir la carpintería. La carpintería no he hecho absolutamente nada. Por no hacer, no he hecho ni... No he puesto ni barricadas. Es maravilloso. Soy un tío que vive la vida al límite. A ver. Por aquí, a ver. Se supone que si le doy al 2, creo que es... Al 1 o al 2 se activa... Se equipa automáticamente el cuchillo. Ah, no. El 3. Pero creo que se activa el de casa, vale. Y de momento no lo quiero usar. A ver aquí. Mechero. Más cigarrillos. Bueno, ya no voy a coger más cigarrillos. Porque al fin y al cabo... Bueno, los cigarrillos sí los voy a coger todos. Porque no... No tienen peso. Le pasa como los clavos. Así que de momento... Pues lo vamos a seguir corriendo. Uy, ¿esto qué es aquí? Una zombie y un zombie. Los dos aquí tan... Tan solitos. Ahí lo lleva. Vale. Ahí estamos. Seguimos. A ver. Y toma. Antidepresivos. He visto por ahí. Bueno. Me los llevo. No sirven para mucho, la verdad. Porque yo soy un tío que... Que bueno. No me deprimo mucho. No, si me deprimo. Qué demonio. Otro bate. Más cigarrillos. Venga. No, 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 no. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahora. Y aquí que teníamos... Otro bate y más cigarrillos. Holy. Qué barbaridad. Bueno, pues nada. No tenemos nada aquí. Y comida, pues voy a tener que ir a buscar comida. No sé si aquí hay para comer. Vamos a probar, a ver. A ver si me ahora se pone a llover. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Cómo está el panorama. Venga, abre amigo Raouls. Y no, para comer no hay. En todo caso, para beber. Pues llena la botellita de agua. Y a ver. Bueno, vamos a ver si... Llegamos al burger, que está un poquito por aquí. Más abajo. Mira, ahí hay un restaurante. Y ya de paso nos lo quitamos. De en medio... Vaya tormenta veraniega, ¿no? Por fin, sí más tarde. Hay una gasolinera. Creo que aquí también hay para comer. Estoy muy seguro, pero creo que también. Ahí está. Bien, vale. Supendo. Mira que bien. Esto por lo menos va a quitar un poco... La gazuza. Mira que talera. Mira que talera si no. Vamos a ver si aquí encontramos algo de cierta utilidad. Vitaminas. Tampoco me interesan, pero... Hay que cogerla. Bueno, vamos a ver. Yo tengo el síndrome de diógenes. De coger todo lo que veo. Romper ventana. Sí, ya sé que el de diógenes no es coger todo lo que veo. Es coger... Guardar basura, peo. Así soy yo. Vamos a ver por aquí. Un clip, madre mía. Qué poca vergüenza. Encontrarte un clip aquí. Aquí se está. Lo que nos van a dejar es sopísimo. Aquí podemos coger agua. Y nada más. Un cartucho de escopeta. Y fresas, nada, porque ya tengo. Con tener un paquete de cada uno me vale. Porque ya después podemos conseguir semillas y ya está. A ver por aquí qué es lo que voy a hacer. Ahí está. Ahí está puede ser. Por el sitio, a ver. Un clip. Voy a cogerlo. Bueno, este ya no. Caja de clavos, interesante. Sí señor. Y cerillas no. Y nada más. Y nada menos. Y nada más y nada menos. A ver, se supone que... A ver, ¿dónde está? Esta es la misma puerta. Madre mía. Y dónde estaban las máquinas estas que vi antes. A ver, la basura. Sí señor. Bueno, voy a dormir. Voy a dormir, voy a dormir, voy a dormir. Pero yo vi unas máquinas por aquí. Ah, están aquí. Así que vamos a dormir. Y la verdad, nunca he probado hacer esto que voy a hacer. Pero no sé si podré poner la caseta de campaña aquí. De todos modos, ya que puedo dormir aquí y me voy a molestar en ponerla. Y mientras se va pasando la caseta, vamos a mirar a ver qué hay aquí. La verdad que es bastante complicado acostarte con el hambre que tengo, pero... Ahora mismo me la he jugado muchísimo viniendo sin comida. Pero bueno, tenemos el restaurante este de comida aquí un poquito más arriba. Y es lo que haremos nada más amanezca si consigo dar la vuelta a esta esquina. Ahora. Ah, otro de los objetos que hay nuevos. El CD. No sirve para nada. Que yo sepa. Lo podríamos usar como arma arrojadiza, ¿no? Como una estrella ninja. Bueno, vamos a dormir ya. Y ahora seguimos. Bueno, pues ya estamos por aquí. Y me voy a poner la vida en vista aquí. Porque... Porque sí. Porque hay que ponérsela. Porque no quiero surprise. Y ahora necesito saber en todo momento cómo está el tema. A ver. Aquí hay comida. Bien, 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 bien. No hay nada aquí para... Para echarse una bolsita de basura o algo. Bien, come, come. Y llévate estas también. Este refresco de naranja va a venir de maravilla. Y otra bolsita de basura. Muy bien. Bueno, pues... A ver. Continuamos. Nuestro periplo. En busca de bolsas de basura. Quita esto ya. Bolsas de basura. La sierra. Que me parece a mí que... Bueno, aquí estamos. Estos son el sitio donde hay muchas cajas interesantes. Vamos a ver. Una muñeca. Espesa 0-1. Me la llevo. Yo soy así. La bodega vacía no la quiero. Sí, me la llevo porque espesa 0-1. Ya la llenaré de agua en casa. Y a ver. Clavos. Por supuesto. Saco de arena vacía. A ver. 0-1. Vale. También. Por si acaso no me funciona el tema este de la... De la harina. Y aquí está la sierra, por fin. Y a ver. Una cosa importante. La caja de clavos. De clavos. No, de clavos. La caja de clips. Y los clips. Los clips sí pesan. Bueno, la caja de clavos vamos a abrirla. Porque pesa. Pero si los clavos no pesan. Estas cosas de la vida extrañas. Abrimos la caja de clips. También. Y la ponemos aquí. Vale. ¿Qué más? Bueno, ya tenemos la sierra. Ahora lo importante es encontrar más clavos. Cinta aislante. No me interesa. Vamos a ver por aquí. Alambre. Esto para hacer la NASA está bien. Pero. De momento. No confundir con este. Ya lo expliqué en el vídeo del sistema de pesca. Pero de momento vamos a dejarlo ahí. El hacha también. Bien. De momento estamos teniendo en principio buena suerte con las cosas. Las estamos encontrando. Saco de yeso. Esto me haría falta para el tema de hacer las paredes y pintarlas. A uno. Un. Dos. Otro saco. Voy a coger. Aunque. No me hace falta tanto. ¿Y qué más? Más clavos. Qué poquito. Qué poquito las cajas de clavos he encontrado. Bueno. Vamos a romper aquí un poco. Para llegar. ¿Dónde vas, hombre? Para llegar a la hilera de tres cajas de atrás. Soy el hombre que puede golpear y cerrar la puerta al mismo tiempo. ¿Qué te parece? Sí. Ahora. Vamos a ver qué hay aquí detrás. Pinterna. Más clavos. Pegamiento para madera. Brocoli. Y nada más. Pues nada. Pues yo creo que aquí hemos terminado ya. Esto lo miré. Sí. Y a ver. Pues aquí no hay más nada. A ver. Creo que para abajo no había más nada. Vamos. Me falta esta casetilla de aquí. Por cierto. Se supone que esto tiene una segunda planta. Yo no. No sé si se puede subir arriba, la verdad. Ahora mismo no caigo. Si se puede subir o no. A ver, señora. Aquí sí hay que tener cuidado porque el muro no. Hay una parte que no vemos. Eh. Espérate. Y entonces puede ser un poco peligroso que hay alguno ahí pegado al muro. La madre que te parió. Hijo de mil padres. Te quito el bate. Por listo. Ya me ha mordido el hijo de su madre. En el principio no creo que haya pasado nada, pero. Como este juego es así. Pues capaz que me ha infectado. Así que vamos a ver. Un tablón. Un martillo. Vamos a ver. De aquí primero. Otra sierra. Mira tú. Vale. Estoy sano. 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 Me llevo otro saco de arena. No me hacen falta tantos, pero bueno. Joder. La verdad es que es una tontería, pero veo. Otra sierra con tantos martillos y tengo ganas de cogerlo todo. Lo quiero todo, lo quiero todo. No, hombre. El que tienes que romper es este de aquí, amigo. En verdad creo que terminaría antes rompiendo aquí detrás de la pared, pero bueno. A ver. Unas varillas. Ya no me hacen falta porque ya tengo la caseta directamente. Bueno. Y pues nada. Pues nada. Aquí no hay nada más que ver. El almádena... En principio no la voy a usar más. Cuchillo para acá. Este me lo equipo. Agua. Vale. Aquí vamos 14-22 y aquí 12-22. Bueno, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Quiero asegurarme que aquí no se puede subir a la planta de arriba. Por lo menos yo no he visto planta de arriba nunca. No sé si hay alguna subida, pero creo que no. Así que... Por lo que veo... No, no. Coño, que susto el tío. Vale, pues aquí no hay más nada. Y lo que voy a hacer... Es irme... A los que me quedaron arriba. Me quedo allí por ver una parte. Y bueno, en principio ya con esto voy bien. Vale, hop. Y nos vamos, venga. Y quiero ver las que me quedaron aquí arriba. A ver dónde estaban. Salta. Ahí estamos. Me quedó la última hilera. Por ver. Vamos a ver. Esta de aquí. A ver si encuentro cajas de clavo. Porque la verdad que... Muldraub es mucho más fácil. Porque tiene muchos más... Tiene más almacenes. Y muchas cajas. Y te encuentras una cantidad brutal de cajas de clavos. Pero aquí se ve que... No tenía muchas ganas de facilitar el tema. Y hay poquísimos clavos, por lo que veo. Tampoco voy a necesitar muchos, la verdad. Pero bueno. Para lo que yo quiero hacerme. Vamos a ver aquí. Mira, todo bien. Me voy a llevar el otro. Este bate también. Porque ya me voy a ir de vuelta para casa. Me voy a llevar el cubo. Y a ver qué hay por aquí. Nada más. Y a seguir rompiendo. Nadita. Vamos a seguir rompiendo. Vamos a ver aquí. Esta realmente no debería romperla. Porque ya está abierta. Pero. Como no voy a dar toda la vuelta. Madre que te parió. Bien. Y esto no. Y bien. Me hechero de tera para... Es con las palas de jardinería. Por el amor de Dios. ¿Qué ha pasado? Bueno. Pues nada. Venga. Vale. Me ha tocado. He roto en un sitio donde no puedo pasar porque hay algo. Pues vamos a seguir por aquí. Madre mía. Vale. Es una estantería por lo que veo. Vamos a romper el sillón. Ahora sí. Y a ver qué vemos por aquí. Otro bate. Y más cigarrillos. Mercheros. Otra tienda de campaña. Vamos a ver. Ahora aquí. Más cigarrillos. Ya los cojo por... Pues ya que sé. Porque realmente creo que solo hace falta uno para ser la cura de esta famosa. Pero bueno. Como no pesan. Ya digo. Mere usted. Madre mía. Qué barbaridad. Y dos bolsas de basura nada más. Eso. Eso es lo que no me. No me acaba de. De agradar el tema. Pero bueno. Bueno. En principio aquí hemos terminado. Agua vale. El cuchillo. No. Me gusta ser ordenado. Y no quiero tirarlo por aquí. No me gusta ver cosas tiradas por el suelo. De hecho hasta cuando llevas mucho tiempo no me gusta ver tantos zombies tirados. Deberían poner alguna manera de que los zombies desaparezcan con el tiempo. Pero bueno. Esto ya son cosas mías. Manías que tengo yo. Bueno. Vámonos al... A ver. Los almacenes ya están mirados. El plan de hoy está consuelto. Así que ahora lo que vamos a hacer es. Pues. Para dejar esta zona del sur ya. Totalmente. Terminada. Me voy a ver esos dos sitios de comida que hay ahí. Y ya está. Y nos iremos para casita. Si no está tiempo. Claro. Vamos a ver. Mira que bien. Por aquí esto es una gasolinera. Y vamos a ver si hay cubos de basura. Papeleras. ETC. Ahí hay una papelera. ETC. ETC. Vale. Hay dos papeleras más. A ver. Primero. Buena mano. Buena mano. Buena letra. Despacito y con buena letra. Como siempre. Aquí. Aquí. Esto. Y esto. Pa' mí. La verdad que me debería poner el putillo de casa. Y... Me ahorro historias. No tengo que estar cambiando de putillo hasta el momento. Pero... Como quiero gastar esto ya directamente y quitarlo. Y... Y ya está pues. Lo voy usando otra muñequita. Muy bien. En serio. Me acuerdo de otro zombie al principio como era. Y... Y echas de menos muchas cosas que... Han ido cambiando. Por ejemplo. Lo que ya os digo. Había muchos zombies que os soltaban alguna manzana de vez en cuando. Eso la verdad que... Ya os ayudaba porque os encontrabais en una situación complicada. Que sin comida o algo. De bueno. Te matabas a algún zombie. Tenían un loot más... Más variopinto. Y sobre todo clavos. Antiguamente... Los zombies. Pues prácticamente el 90% de los zombies te daban clavos. Cinco clavos. Te soltaban cinco clavos. Tal. Y bueno. Ahora es una cosa pues mucho más complicada. Metieron las cajas de clavos para ser un poco más... No sencillo. Pero... Que se pueda... Hola. Venga. Que... Que se puedan conseguir clavos de esa manera. Pero... Es que me acuerdo yo que... Una barbaridad todos los clavos que se podían conseguir. Con los zombies. A ver. Me llevo todo esto. No sé si llegará bien a... A casa, pero... Y esto... Pues me lo voy a zumbar. Pero vamos. Enterito. Y la botella... Para acá. También estaría... Muy bien... Encontrar libros... Para las skills. Porque creo que me van a hacer falta... De carpintería. Creo que no tengo prácticamente nada tampoco. Pero bueno. Ya digo que... Esto es así. Porción de tarta. Vaya, hombre. Porción de nada. Un gusano. Sí, el gusano es para... Para pescar. A ver aquí. Agricultura no. Pesca tampoco. Por atrás creo que es lo mismo. Vale, sí. Lo mismo. Aquí. No hay revistilla de nada. Cuidadito por aquí ahora. Se supone que aquí hay una puerta. Uf, qué mal rollo. Qué mal rollo da... Entrar a una habitación así, tan a ciega. A ver aquí. Destornillador y pila. No, destornillador no me hace falta. Porque lo podemos hacer con el cuchillo. Los tablones agujereados. Y por aquí, pues más nada. Vale. Vamos a ver. Nada más por aquí. Vamos a ver aquí. Pesca para novatos 2. Nada. Qué más. Qué más. Joder. Esto. Había una pesca para novatos por ahí también. Y nada más. Y aquí, pues... Pues nada. Aquí básicamente hay... Nada. Bueno, por lo menos ya nos lo hemos quitado. Ah, mira, los putos basura esto de aquí detrás. Y ya nos vamos al restaurante. Creo que pasaré la noche ahí. Ah, bolsas de basura, por Dios. ¿Dónde hay? Aquí no hay nada normalmente. No quiero andar mucho de noche. Ni... Y mucho menos hacer lo que estoy haciendo ahora. De ir corriendo como un poseso. Porque esto llama la atención mucho de los zombies. Vale. Ya tengo para subir armas blancas. En bolsa de basura. Y ya está. Y a ver si hay suerte. Y puedo meterme por aquí en algún lugar. Es que voy a romper la ventana. Y se va a liar par de aquí porque van a venir. Y además, creo que si la rompo no voy a poder tampoco entrar. Esto es un problema. Así que vamos a ver. Bueno, vamos a probar. Joder. Vaya de gracia. Bueno, pues nada. Esto es así. A ver dónde estaba la tienda de campaña. Ups. Que viene uno por aquí. Bueno, pues al final tampoco la voy a usar. Voy a dormir aquí. Bueno, vamos a ver. Aquí tienda de campaña a su sitio. Y vamos a hacer buenos españoles. O de donde demonios seáis cada uno. Y vamos a poner esto aquí. En la basura como debe ser. Vale. Vamos allá. A ver si podemos entrar en ese restaurante. Estaba mirando aquí también ahora. Tengo. Me falta poquito ya para subir de experiencia. No sé. ¿Dónde están golpeando a los zombies? Veis. Este es el problema. Que ahora no puedo pasar. Así que. Como se suele decir. A grandes males. A grandes remedios. Vale. Estoy muy bien. 12, 12. ¿Dónde estaba la almadena? Aquí. Vale. Y ahora. Cuando consiga el hombre pasar la almadena. No me va a dejar coger la botella de agua. Normalmente. Bueno. Pues si me la he dejado coger. Pues vale. Me callo entonces. No me deja destruir la puerta con la almadena. Que cosa más peculiar. Si puedo entrar. Vale. Voy a romper esta también. Porque. Capaz que. No me deja salir de la barra. Y haría un poco el primo. Vale. Correcto. A su sitio. Y ahora sí. Vamos para adentro. Ese interruptor en el aire. Vale. Vamos a ver aquí que encontramos. Tazas. Balas y balas. Mmm. ¿Dónde había sitio aquí? Uff. Vale. No la puedo coger. A ver cómo lo podemos hacer. Necesito soltar cosas. La botella. No. La botella no. Vamos a comer esto. Para tener un poco de extra. Colmo la pistola. Y a ver si puedo coger el agua también. Vale. Estupendo. Pues nada. ¿Y por qué? Pues porque la voy a liar. O sea. Voy a pegar un par de tiritos aquí. Mira. Más balas. Me ha faltado la última. Venga. Vamos a cometer esto también. Ole, ole, ole. Bueno. A ver. Esto. A ver si lo podemos meter aquí. Vale. Y. Bueno. Tengo una pistola en casa. Pero esta la voy a usar. Quizás la use por aquí. Ahora. Ya veré. Tampoco me gusta ir. Dando al cante. Me quedo callado. Porque es un momento. Tenso. Esto de abrir una puerta. Bueno. Pues el restaurante ya está. Así que. Pues nos vamos. Nos vamos ya. Creo que ha sido un capítulo productivo. Hemos conseguido lo que veníamos a buscar. Y ahora pues nada. Camino a casa. Cargado. Como mula. Como la mula Francis. Vamos a poner esto en una caja. Vamos a poner esto aquí. Porque de momento no me va. A servir de nada. No voy a disparar. Así que nos vamos. Y. Vamos a ver. Un peine. Vale. Vamos a trotar un poquito. Con este trote cochinero. Característico. Habéis dado cuenta. Es que. Corres un poco. Y enseguida te escuchan. O sea. Hay un radio ahí de acción. Que te escuchan. Por eso. Correr no es bueno. Podré coger la muñequita. Ok. Vamos a quitar la posibilidad de que se encuentren fácilmente los espispos y tal. Claro. Eso está muy bien. Pero si encuentras muñecas. Casi que estamos en lo mismo. Pasar pegado a un árbol. No es buena idea. Así que vamos a ver como paso hacia arriba. Bueno. A matar zombies. Vamos allá. Creo que han balanceado un poquito más el tema del cuerpo a cuerpo. Que ya lo dije en algún capítulo. Que estaba muy chetado. Y es verdad. Y vi unas sugerencias. Mira que bien. Vi unas sugerencias de. En el foro. Y decían de que. Pusieran de que. No se pueda tirar. En la primera vez que empujan a un zombie. Que no lo tirara tan fácilmente al suelo. Que a lo mejor. Tuvieras que cargar un poco más el movimiento. Y creo que. Que va por ese tipo. Porque. He estado probando. Y efectivamente. Ahora. Hay veces que lo empujas. Y no lo tiras al suelo a la primera. Tienes que esperar bastante. Que esté cerca de ti. Para driarlo. Con lo cual te arriecas también. Upa. A que te pueda pegar un mordisquito. A ver. Porque yo aquí también me estoy arriesgando. Porque voy cargadísimo de peso. Vale. Cuchillos de casa todavía no. ¿Dónde están los cuchillos estos? Seis cuchillos. Venga. 0-3. Vale. Pensad lo mismo que este. Venga. Vamos allá. Ya van quedando menos cuchillos. Y bueno. Esto pues. Es un poquito tedioso ahora. ¿No? El de los que cargan. Mira. He subido un puntito ya. En sigilo. Armas blancas. Donde yo. A ver. Porque el cuchillo de cocina. Tiene un poquito más de aguante. Que el. Que el de mantequilla. Indudablemente. Cuatro zombies para mí. Bolsa de lona. Y bolsa de asa. Y. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Aquí esto. Vamos a ver. Voy a subirlo en sigilo. Indudablemente. Me interesa más de momento. Que. El tema este de. De las armas. No voy a estar todo el día peleando con zombies. Así que. Si. Puedo. Es lo que quiero. Por eso vengo aquí. Es entrar aquí. A ver si. Puedo mirar la casetilla que hay aquí. Y ya. Entonces si. Nos vamos. A ver. Hola. Hola. Cuidado. Cuidado. Si se acercan dos. Es complicado. Porque. Se te ponen los dos juntos aquí. Otro cuchillo. Ahí. Vale. A ver. Aquí esas dos. Esos dos. Bueno. Cubo. Contenedor de basura. Quiero verlo. Si no fuera tan cargado aquí. Ahora pegaría un grito. Bueno. Pulsaría la Q. Y. Se los atraería. Pero. Como voy muy cargado. No me interesa. A ver. Aquí van quedando menos. Ahí está. Mira que bien. Este es lo que tiene aquí. Es el Dribon. Estoy un poco cansado. Tranquilizante. Bueno. Y vamos allá. Bueno. Aquí dentro puede haber alguien. Porque veo. Que está. La. Ventana rota. Bueno. No hay nada. Pero. Vamos a aprovechar. La coyuntura. Llenamos el agua. Que no hay nada por aquí. Y aquí. Pues supongo que tampoco habrá mucho más. Bueno. Pues nada. Cerremos aquí. Miramos los contenedores. Y nos intentaremos ir. Vamos a ver si podemos ir. Porque tenemos esta oleada de fans. Ahí estamos. Ya. Estos dos haciendo ahí. Parkour. Porque me está quedando el vídeo. Bastante larguirucho hoy también. Así que. Tampoco quiero. Que esto sea muy. Muy no. Mucho más largo de lo que ya es. Así que vamos a ver. Venga, 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 venga. Uy. Que cosa más rara eso. Eso ahí. Bueno. Vamos a ver ahora. A ver si me dejan mirar. Esto tranquilamente. Bolsa de basura. Bien. Otra bolsa de basura. Y se acabó. Y me voy a meter aquí en la casita. Y aquí vamos a terminar. Este episodio de hoy. Bastante. 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 Bastante largo. Concho. ¿Y este? Ya está. Se acabaron las tonterías. Bueno. Lo vamos a dejar aquí. Porque es que se me ha hecho larguísimo el vídeo. Y. Y ya. Pues nada. Nos vemos en el siguiente capítulo. En el que intentaremos volver a casa. Como podamos. Porque vamos muy cargadísimos. Pues cargadísimo. Cargadísimo. Pero bueno. Y. Y nada más. A ver. Espérate. A ver si puedo antes de irme. Meter. No. No puedo meter. Quería meter la pistola aquí. Para quitarmela. Y. Por lo menos bajar estos dos puntitos. Pero no puedo. Así que nada. Lo vamos a dejar aquí. Ya en el próximo capítulo. Como digo. Intentaremos llegar a casa. Va a ser complicado. Porque voy súper cargado. Pero bueno. Habrá que ir despacito. Y con buena letra. Como siempre digo. Y nada más. Me despido aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.